Mi carta, para la Relaf, vente, voltea la camina. Así, con teca. Hola, buitre. Saludos para Georgia. Pues bien, ¿qué es de...? ¿Retirado? Enseñarse, que se acerquen. Esto se pone lejos, chibi. De acuerdo. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.